Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal sobre todo a esta familia melocotona y para pertenecer a ella puedes suscribirte en un botoncito que está por aquí debajo de esta pantalla en YouTube donde dice suscribirse, es completamente gratis y después activas una campanita que está al lado y así queda súper sellada esa suscripción si no activas la campana, no conseguimos nada estoy como en una maratón de grabación, solo tengo este día para grabar y espero que ustedes puedan entender que me van a ver en varios videos con la misma ropa y el mismo maquillaje por ahí para muchas de ustedes no es importante eso pero para nosotras las que grabamos siempre es muy importante ok, quiero contarles que una tienda que se llama Style Korean y estoy mirando esto es porque aquí tengo su página de Instagram y quiero mostrarles como es la página de Instagram de ellos esta es su página, es la página que tienen dedicada para Colombia ellos tienen bastantes productos, obviamente coreanos que son excelentes para el cuidado de la piel miren, ok, nada, si quieren seguirlos y conocer los productos vayan, síganlos, acá, por acá les voy a estar dejando como el nombre para que los busquen así en Instagram y también en su página web porque tienen página web les cuento que ellos me mandaron un regalo, me mandaron un detalle para hacer como una colaboración entre la marca y el canal y me dieron unos detalles para probarlos en mi piel y poder contarles a ustedes que tal, que onda con estos productos y me encanta que de seguirlos en Instagram he sacado algo muy favorable y es que ellos frecuentemente están haciendo transmisiones en vivo y las personas que atienden la tienda o esas transmisiones son personas que manejan el idioma español entonces les puedes preguntar en español y te contestan en español que eso me parece genial bueno, el primer producto que me mandaron es este y les cuento, esto se llama Benton Fermentation Eye Cream ok, es una crema, es un contorno de ojos y esto viene así cuando yo lo abro tiene esto así la boquilla y si aprieto ahí sale la cremita revelación de revelaciones, realmente contorno de ojos entonces yo me lo aplico en esta parte de acá y en el párpado si llego hasta la parte de la ceja lo aplico así todas las noches estos son productos para aplicar en la noche que es cuando hay como más regeneración celular y cuando el cuerpo está absorbiendo todos los nutrientes que tú le pones me encanta esta crema contorno de ojos porque cuando yo amanezco primero no es grasosa es es súper chévere es como hidratante o como humectante y cuando me levanto en la mañana me toco y hay una gran diferencia entre esta piel y esta piel impresionante impresionante yo nunca había usado un contorno de ojos y este me tiene súper enamorada aparte de ese producto me enviaron esta caja se llama Clavu y dice que es crema blanca con efecto como perlado en la piel que esta las usan las actrices después de retirarse todo el maquillaje que usan para grabación para teatro tiene protector solar de 30 pues para mí al principio yo pensé que esto era como tipo BB cream porque esta cremita te da como un emparejamiento en el color o sea esto es para usar sin maquillaje si es como para un día en el que nos queremos ver súper naturales pero radiantes con esa piel súper jugosa me ha encantado da un efecto como más blanco en la piel pero como iluminador no sé no estoy hablando de un iluminador miren así sale no me refiero a un iluminador como de maquillaje que te va a dejar algo brillante en tu en tu rostro no sino como una iluminación natural me puse demasiada pero quiero que vean como queda la piel hidratada como una piel muy sana miren ven le da como como un brillo especial a la piel sin ser maquillaje muy femenina la fragancia no me ha encantado es esa crema es espectacular de verdad es espectacular y llevo más o menos como dos semanas que no me quiero maquillar de hecho hoy es el día de maquillarme para grabar pero de verdad llevo como dos semanas disfrutando de esa crema porque de verdad me la pongo y es como listo estoy lista vamos y ya me mandaron una caja mirenla es una caja roja son máscaras y cuando la vi dije oh por dios gracias ok me encanta la imagen me encanta venían cinco cinco máscaras adentro cada una tiene su sobre aquí tiene como la descripción de cómo desenvolver tu máscara la abres la desenvuelves te la pones te la aplicas pues la pones sobre la piel y cuando ya la tengas muy muy bien adherida le quitas una mallita esta mallita que se ve acá la quitas y queda la la máscara sobre la piel eso era lo que quería contarles eso quería mostrarles de estos regalos tengan toda la confianza de seguirlos en instagram y estar pendientes a las transmisiones en vivo porque realmente ahí es donde uno puede como hacer preguntas a una persona directamente de la empresa y que te puede responder en tu propio idioma ellos no solamente distribuyen a colombia también distribuyen a otros países pero pues claro eligen a algunas de las chicas que estamos en redes para para que los seguidores y las seguidoras puedan enterarse de como opera la empresa y de la calidad de los productos son excelentes totalmente recomendados yo estoy super feliz con ellos estoy disfrutando de ellos así que bueno les animo a seguir a esta empresa preciosa en instagram y paciencia a ver su página de internet realmente pueden descubrir otros productos que tienen todos estos productos que me enviaron a mi son de la línea de cuidado de piel para como antiedad si y bueno nada espero que les haya gustado esta reseña besos y abrazos para todos ustedes chao chao chau chau chau